El 9 de mayo de 1953 nació en Pibijay Magdalena, el rey vallenato de 1988, Beto Villa. Al lado de diferentes cantantes, Beto Villa ha mostrado su maestría para ejecutar el acordeón. Éxitos y arreglos inolvidables con el acordeón de Beto Villa. Hoy homenajeado en el día de su cumpleaños.